Lo prometido es deuda, finalmente tenemos a mano la lista de jugadores convocados de Paraguay del plano local, donde el seleccionador de la albirroja, Daniel Garnero, rápidamente se hizo tendencia una vez liberada la lista de 9 jugadores, con grandes e inesperadas sorpresas de por medio. Si hablamos de tendencia, evidentemente no podemos pasar por alto el hecho de que Garnero, lejos de ser un técnico populista, y ante la baja de un par de mediocampistas titulares, tomó la valiente decisión de desempolvar del ostracismo a Gastón Jiménez, de gran momento individual en la Liga de los Estados Unidos, pero cuyo nombre era injustamente resistido en la época de Eduardo Berizo. Pero la sorprendente convocatoria de Gastón no es la única sorpresa, ya que Garnero también sorprendió citando a juveniles de gran presente, así que, sin más rodeos, empecemos con el vídeo de una vez. La lista final de Paraguay para los partidos contra Argentina y Bolivia. La selección nacional se encuentra solo a días de lo que será el inicio de otro nuevo desafío clasificatorio camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026, primero ante Argentina, el 12 de octubre en Buenos Aires, y luego con Bolivia, en Asunción, el 17 del mismo mes. Para este operativo, el DT Daniel Garnero llamó a 28 futbolistas quienes formarán parte de este operativo. Este día viernes, Daniel Garnero completó la nómina convocando a nueve jugadores del plano local, entre ellos el portero de Olimpia Juan Espinola, los laterales Iván Ramírez de Libertad, Matías Espinosa, también de Libertad, Santiago Arzamendia de Cerro Porteño, y Mateo Gamarra, central de Olimpia, que también puede desempeñarse en la función de lateral. Continuando con el mediocampo tenemos a Álvaro Campuzano, pivote de Libertad cuya presencia en la lista estaba cantada dado su buen momento con el equipo gumarelo, Tamián Bobadilla, joven canterano de Cerro Porteño y una de las grandes sorpresas de la lista, un jugador que está rindiendo a un nivel regular en el torneo local, pero sin dudas, la máxima novedad de la convocatoria y el motivo por el cual la lista se hizo tendencia, es la presencia de Gastón Jiménez, mediocampista del Chicago Fire, que regresa a la selección nacional tras dos años de ausencia, siendo su último partido en el empate contra Colombia como local, en septiembre del 2021. Indudablemente la convocatoria del jugador de 32 años agarró por sorpresa a propios y extraños, y si tú eres de aquellos que entró a ver este vídeo esperando que yo le tire mala onda a Gastón, lamento decepcionarte y decirte que eso no va a pasar, Gastón Jiménez nunca me pareció un mal jugador, y atendiendo a las necesidades de la selección, que perdió a dos jugadores titulares como Diego Gómez especialmente Andrés Cubas, quien ocupaba la función de pivote haciendo una gran labor en los últimos partidos de Paraguay, me parece que la convocatoria de Gastón Jiménez le viene como anillo al dedo a los planes de Daniel Garnero, que ahora podrá contar con un buen reemplazo para Andrés Cubas en el puesto de pivote, y de paso cabe recordar que Gastón Jiménez compartió vestuario con muchos de los jugadores que forman parte de la selección argentina, por lo que su conocimiento acerca del rival y el entorno que supone jugar en el estadio monumental, y especialmente la necesidad de reemplazar a jugadores importantes como Cubas o Gómez, podría resultar más beneficioso para Paraguay, contrario a lo que piensa la mayoría. Por su parte, la convocatoria de Damián Bobadilla también me parece bien justificada, básicamente por lo mismo que acabo de decir sobre Gastón Jiménez, si uno mira la lista completa de Paraguay, no encuentra muchos volantes de recuperación, por lo que el llamamiento del juvenil canterano del ciclón, es una buena iniciativa por parte del entrenador Daniel Garnero. A priori, no vislumbro que el técnico lo utilice a Bobadilla como titular, pero es una buena alternativa en caso de que el equipo necesite de su dinámica, además Bobadilla también se caracteriza por su llegada al área, faceta que está logrando explotar en los recientes partidos de Cerro Porteño. En definitiva una lista muy sobria, compacta, y con muy buenos jugadores, Daniel Garnero llegó para implementar cambios, y de buenas a primeras, la mano del entrenador ya se hizo notar en sus dos primeras listas de convocados, donde al técnico albirrojo no le tembló el pulso para volver a llamar a jugadores enemistados con la opinión popular, y tampoco escatimó en convocar a juveniles que harán sus primeras armas con la selección, o delanteros de buen momento que esperemos sean capaces de romper la sequía de goles como siempre te invito a que dejes tu opinión en la caja de comentarios y me hagas saber que te parece la lista final de Daniel Garnero, si estás de acuerdo con la convocatoria de jugadores como Gastón Jiménez o Damián Bobadilla, o si te hubiera gustado ver algún que otro jugador en la nómina. Personalmente, me siento satisfecho con el trabajo de Garnero en la convocatoria, y ahora solo queda esperar que los jugadores interpreten la idea de juego del entrenador, ya que pienso que Paraguay tiene un muy buen equipo. Lo dicho, espero que el video te haya gustado, y sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!